Sí, no. Está haciendo su papel, su papel de tanta figura y tanta constelación. Bueno, es complicado. Lo complicado de verdad es hacer una televisión para los perros. ¿Perdón? Una televisión para los perros, para los canes, para los animales. ¿Cómo se llama esa tele? ¿Cómo se llama, Yuyu? ¿Tele qué? Bueno, a ver, esto es en serio, porque la inmensa mayoría de los gags de la Cámara de los Balones están basados en la realidad. Basados en hechos reales. Sí, señor. Hay una compañía en Estados Unidos que se llama Time Warner, que la conocerán todos ustedes, hace películas, multimedia. Sí, la Time Warner. ¿Quién no conoce la Time Warner? Y hace muy poco tiempo ha lanzado un canal de televisión exclusivamente para perros. ¿Hay algún problema por ahí de sonido? Sí. Bueno, a ver si lo podemos arreglar. ¿Ahora? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Ahora? Ahora. ¿Quién no conocía la Time Warner, la cadena de perros? Bueno, pues esto puede parecer que está fallando todo. Es un concurso, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye que esto al final, quien nos diga cuántas veces ha fallado, se lleva a las Cruz Campo. Bueno, pues la televisión esta compañía, la Time Warner, ha lanzado hace unos días un canal exclusivo para perros. Ellos dicen que es una programación exclusiva para perros que se llama el canal DogTV y emite a las 24 horas del día. Dicen los ejecutivos de este canal que es muy normal que los perros estén en casa mucho tiempo solos, mucho tiempo a los animales en solitario. Y claro, esto les provoca un poco de estrés, de soledad, de ansiedad. Y ahora pues le han puesto este programa de televisión, este canal de televisión, para que los perros pues se queden viendo una programación especialmente pensada para ellos y que supuestamente mejorará su calidad de vida. Kiko Narváez, buenas tardes de nuevo. Kiko Narváez, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí escuchando cómo comeis pipas. Sí, está comiendo pipas el viernes. Viernes, vete aquí ya. Bueno, tú estás, tienes la intención de abrir este canal de perros, pero aquí en España, ¿no? Sí, aquí en España porque a mí me han robado la idea. ¿Eso quién lo ha hecho? No sé, no sé. Un perro. Se ha meado un perro en un cable. Y este canal pues se me ocurre a mí inventarlo porque la vida de un perro es más aburrida que la cama de un viudo y entonces los animales no van al furbo ni salen a tomarse un vaso y yo he pensado que ya es hora de que tengan su propia televisión, ¿no? Ajá, ¿cuándo queréis abrir este canal de televisión para perros? Pues para el mes que viene, lo queremos abrir y ahora mismo me coge con mi equipo diseñando la parrilla de programación que al tratarse de una tele para perros no es parrilla, sino perrilla. ¿Y qué van a poder ver los perros en España que contraten este canal? Pues mire, vamos a poner un telediario a las tres. Sí. Que presenta un dármata con una corbata y el telediario se llama Las noticias con perro piqueras. Y nada más que van a salir noticias para perros. ¿De qué tipo de noticias? Pues mira que si los marines de Estados Unidos han detenido en Nueva York a un galgo afgano sospechoso de terrorismo, que si las acciones de Doc Shaw han bajado en la bolsa de Londres y cosas por el estilo, ¿no? Que si el perro del hortelano ha fallecido a la edad de 85 años en Arbacete y cosas de esas. Y también tenéis concursos para perros, ¿no? Sí. Vamos a hacer una televisión con concursos y somos líderes creando concursos para perros, ¿no? Tenemos uno que se llama Saber y ladrar. Ajá. Que se le pregunta al perro cosas de cultura canina, como por ejemplo, ¿cómo se llamaba el perro de Heidi? Ajá. Y cuando el perro tiene la respuesta, pues le ladra al cartel. Ajá. Otro concurso muy bonito es uno que se trata de completar un círculo con palabras. Sí. Que el programa se llama Ladra Palabras. Ajá. Y hay interesantes premios, ¿no? Sí, sí. Y el otro día en el programa piloto, pues un caniche de Ávila se llevó 300.000 euros. Lo respondió a todo. Y también tenemos un concurso que está arrasando, en el que metemos 15 perros en una caseta durante tres meses y tenemos cámaras grabando lo que hacen. Ajá. Y la gente los nomina para que salgan de la casa. El concurso se llama Grandanés. Ajá. Y ese va a tener un éxito fantástico, ¿no? También otro concurso que queremos hacer es ¿Quién quiere ser San Bernardo? Ajá. Que ese también es de pregunta. Ajá. Y lo que a concursos de… Perdón, a concursos no, a programas de… Programas del corazón. Programas del corazón. ¿Están interesados los perros en esto? Sí, tenemos… Queremos emitir uno por la tarde que se va a llamar Ládrame Deluxe. Sí. Donde varios perros van a comentar cosas de los perros famosos. Ajá. Van a contar si el pequinés de Isabel Pantoa le ha puesto los cuernos a su mujer con una perra bodeguera de dos hermanas. Ajá. O si la perra de Jesús Rindubrí que es una guarra y se caga debajo de la escalera. Ajá. Totilleo perruno, ¿no? Eso es cosa de ellos. Ajá. Y eso lo van a ver muchos perros porque les da morbo, ¿eh? Claro. Va a tener mucha audiencia, ¿sí? ¿Qué más cosas van a poder ver los perros de España? Pues mira, los sábados por la tarde vamos a poner toro. Toro para perros. Toro para perros. Vamos a dar una corrida desde Cuenca, donde los toreros perrunos, Can Rivera, Rafi Canino y Perrito de Portugal. Van a lidiar seis caniches bravos de la ganadería del Marqués de D'Artacan. Esto es una maravilla, ¿no, Kiko? A los perros les gusta tela de los toros, eso va a ser un éxito. Sí, señor. Y luego de cosas deportivas y eso vais a poner para los animales. Sí, vamos a tener también deporte con programas de Fórmula 1 perruna. Sí. Donde está, vamos a poner una entrevista de la escudería Ferrari. Sí. Que ha afichado a un seter irlandés español de piloto que nos va a contar sus sensaciones para ganarle este año a su escudería contrincante, a la Red Pitbull. Ajá. Que fue la que ganó la temporada pasada. Muy bien. Y también vamos a tener reportajes desde los boxers, que son esos perros chatos con esa cara de malese que entrevistan a pilotos, los boxers. Y me hablas también de que va a haber cocina especial para perros, programa de cocina para perros. Así es, un programa de cocina que va a dirigir el gran chef perruno Mastín Berasategui, que enseña a los animales cómo hacerse platos caninos, como solomillo al whiskas, dos shaos en amarillo con arcausiles o affinity con choco. Affinity con choco. O sea que toda la parrilla está en diversos sectores. Y va a haber también misa los domingos. ¿Misa los domingos? Que la va a dar un pastor alemán. Y en cuestiones así de diversión, de música y eso que también le gusta. En música vamos a poner domingo después de la misa un concierto de Joey Cocker. Y en lo que a películas se refiere pues tenemos más de un perro superhéroe con capa y que vuela. Una película de un superhéroe con capa que vuela, que se llama Doberman. Ajá. Y por la noche le ponemos a los perros películas de pelo en un ciclo que se llama Perritos Calientes. Películas eróticas para perros. Películas eróticas, películas de pelo que incluyen títulos como De 5 a 8, te enseño el show show. Show show. Es una raza de perros, ¿no? Show show. Show show. Show show. El show show. Luego es también otra película que es Siento un dálmata, con S. Siento un dálmata. Siento. Que nos están barbetando un dálmata, vamos. Y luego... Y luego una película de un perro muy bien dotado que se llama Como me coja el samoyedo, muerta me quedo. Claro, y esto no es lo mismo dejar un perro solo en casa, aburrido el animal, que... Hombre, que con el televisión se envía. Con cosas de estas, claro. La verdad es que está muy bien. La de Ring Tintín le gusta al comandante Lara, ¿no? Sí, al comandante le gusta más el Tintín que el Ring, pero... Pero bueno, Ricitas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El mismo de antes, Yuyu. Otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira... Oye, que te ha gustado a ti esto de la tele para los perros, ¿no? Sí, esto me gusta a mí mucho, Yuyu. La tele para los perros está muy bien hecha. Porque yo tengo dos perros. Ajá, ajá. Y cuando me voy de gira, se la dejo puesta la televisión a los perritos para que la vean. ¿Qué perro tienes tú, Ricitas? Pues mira, yo tengo un sete Ismael. Es muy bonito. Un sete Ismael. Sete Ismael. Y un borden recibe. Ajá. Y son los perros que más se ríen del mundo, Yuyu. Un perro simpático, ¿no? Los perros se ríen a cancajadas. Y mis perros pues están enganchados a un canal que solamente es para que los perros se rían. El canal se llama Humor de Perro. Sí. Y salen perros contando chistes. ¿Y tú sabes algún chiste de perros que contarán en ese programa? Pues mira, el otro día salió un burdó de armería que está sembrado. Ajá. ¿Y qué contó? Pues mira, el que fue con el perro al circo para hablar con el directo del circo. Dice, mire usted, este perro que tengo yo es único porque habla. Es un perro que sabe hablar solo. Ajá. Además sabe hablar de todo, de política, de furbo, tiene unas conversaciones muy largas. Verá, verá, Toby. Le llama al perro, Yuyu. Le dice, Toby, dile algo al directo, que te escuche. Y el perro no decía nada. El perro callado. Venga, Toby, dile algo, ¿no? Y el perro con la oreja mutiesa y sin decir nada, Yuyu. Y dice el directo, venga ya, hombre, váyase usted, que me está haciendo de perder la mañana. Pum, se va el hombre con el perro amargado. Y cuando están en la calle le dice el perro al dueño, Yuyu. Le dice el perro, perdona, dueño, pero es que me he quedado en blanco. Dice, pues di eso, aunque sea, me cago en tu muela. Que me ha dejado de ridículo. Pues di eso, aunque sea, ¿no? Le dice el perro. Claro, dice, di eso. Aunque sea, ya te ve la voz. ¿Y alguno otro más, Ricitas, para terminar? Sí, uno que llegó al psicólogo. Mire usted, que tengo un problema. ¿Qué le pasa a usted? Mire usted, que es que me creo, me creo que soy un perro. Cuando tengo que orinar, alzo la pata, salgo corriendo detrás de los coches. Ese, me lío un mea por el jardín y cuando veo un gato, no vea. Me lío correr detrás del gato hasta que se suba a un árbol y ya no puedo decogerlo. Lo agotó como si fuera un perro. Y dice el psicólogo, pero vamos a ver, ¿desde cuándo le pasa a usted eso? Dice, pues mira, desde que era un cachorrillo. ¡Cuña, le ha caído, Yuyu! Sí, señor. ¡Ese que era un cachorro le pasaba porque los cachorros son perros cuando no son chicos! Sí, señor. Bueno, señor del Nido, José María del Nido, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, encantado de que esté usted en gine. Bueno, que el alcalde se ha confesado ético, no pasa nada. He estado a punto de irme con Moncho y el arrebato en una furgoneta por la puerta de detrás, pero por respeto al gine nos hemos quedado. Bueno, ¿qué le parece a usted esto de los perros, de la televisión de los perros? Bueno, usted, yo estoy escuchando atentamente lo del canal temático para perros, porque yo tengo tres perros y me vendría de maravilla suscribirme para tenerlos distraídos mientras yo viajo representando a Sevilla Bubu Club. Tiene usted tres perros, entonces. ¿Qué razas de perros son? Miren usted, el primero es un sevilleter irlandés, que es un perro blanco que me encontré en Irlanda, en los aledaños de un estadio donde jugó el Sevilla Bubu Club un amistoso, por lo que intuí que no era fruto de la casualidad, sino que el perro era ya sevillista y quería ver al equipo. Tengo otro que es un chihuahua, me lo regaló el futbolista Torrado, y tengo también un perro que me regaló el otro día Michel, que es un camichel. Por último, tengo un perro precioso, de pelaje blanco, que es un pastor palangana, que son perros que van predicando sí o sí el sevillismo entre sus semejantes. ¿Y usted le contrataría este canal a sus perros? Hombre, mira, para mí es un gran alivio, pues los perros pasan la mayoría del día solo, mientras estoy en mis quehaceres sevillistas, y los perros se aburren más que escuchar una partida de ajedrez por la radio. Y para mí es un canal educativo, perruno, centenario y señorial, para que los perros sevillistas estén lo mejor posible en estos días. Muy bien, pues saludamos de nuevo a Don Manuel, que ya está más recuperado después de contar nuestra historia de su tatarabuelo en el titán. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Qué pasa, hombre? Buenas tardes de nuevo. Él tiene perros, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Usted es una persona muy enamorada de sus animales. Usted tiene varios perros. Once perros. Once perros. El más conocido es Hugo, ¿no? Bueno, y los que tenía jugando en Herbetti. Eso es. Bueno, bueno. Que también tenía unos cuantos. Buen tirito pegado a usted, ¿no? Hombre, tenía unos cuantos. Y usted a eso, a su perro le tiene contrato a este canal o se lo va a contratar. No, no, yo no le tengo don Yuyu contratado a este canal. Pero en vista de lo bonito que está eso, voy a hablar con una señora que me quiere ofrecer la televisión de Telefónica. La televisión esta de Movistar que me llamó ayer por una línea caliente. ¿Una línea caliente? Sí, hombre, me dijo que me iba a poner un arde SL. Si arde es caliente, ¿no? ¿Y qué muchacha es? ¿Se identificó? Esta mujer por lo visto debe ser hermana de Isabel Genio. Sí. Porque me ha dicho que se llama Inma Genio. O sea, que a usted la llamó ayer... A usted la llamó ayer Inma Genio. Inma Genio, ¿no? ¿Y qué le...? Que digo yo que debe ser hermana de esta compañera de usted de periodista, ¿no? Sí, y le ofrece una televisión, ¿no? Por lo visto tiene más canales que Venecia. Sí. Porque me ofrece el GOR TV. Se ve que ya está cartando los clientes para la Navidad que viene. ¿Por qué? Hombre, porque me ha dicho que me sale gratis la cesta. Ajá. ¿Y qué más canales le ofrecía a la hermana de Isabel Genio? Hay un canal de cocinero que... Un canal de cocinero que hace en Armeja. Sí. ¿Cómo? El canal Coquina. Ustedes no lo habéis visto que sale en Armeja. No, un huevo frito en la esquina de la televisión. Sí. El canal Coquina. Hay otro canal solo de Colonia. Sí. El Discovery Chanel me dijo que se llama. Otro canal, tomen ustedes buena nota, que te ayuda a entender la televisión, te le entiendas. Sí. Es que me lo estuvo explicando todo la muchacha y luego hay otro canal de cine que por lo visto son todo películas de Herbetti. Sí. Calle 13. Sí. Se llama así por las 13 barras, ¿no? Pero mis perros no son de canales porque ellos están ahora mismo, le ha ofrecido esta mujer un videoclub de Imagenio. Imagenio te da el videoclub y ellos alquilan sus películitas. ¿Y qué es película que alquilan los perros suyos? Alquilan de todo, alquilan música, alquilan series de televisión, de dibujitos, tienen Perro Picapiedra, que le encanta a ellos, los conciertos de Juan Perro. Unas películas antiguas que también las ven en blanco y negro y se quedan en bobaitos, el Hugo, el Harry, el Bobby, los voces del patíbulo, los voces. Voces del patíbulo. Luego una de policías cadestras de intriga, ¿no? Que te entran unas intrigas que están investigando, que lo están cansando al hombre que es Perry Manso. Perry Manso. Ven también de televisión española, tienen el canal, tienen la DOC de televisión española. Le encanta una serie muy antigua que van en un coche tuneado, dos policías de Siberia, Stark y Haki. Y, hombre, los perros míos ponen mucho también las carreras de moto, porque ellos son mucho de Setter y Benau, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues, Kiko, que creo que clientes no te van a faltar, ¿eh? Hombre, eso espero, ¿no? Porque no está la cosa tiesa para ver si puedes sacarme un dinerito extra, hombre, que estoy ganando poco en la cadena C, de la morena y todo. Hay que sacar más dinero, es para el mes. Muy bien, bueno, pues luego volveremos a otro gas que tenemos para acabar, que esa es la votación esta que han hecho en el Ayuntamiento de Rasquera para autorizar la plantación de marihuana medicinal, ¿eh? Que también volverá también a hablarnos don Manuel y vamos a hablar con Eduard Punset, que al final no fue mayoritario, pero sí. Un prestigioso científico que nos va a explicar cómo afecta el consumo de marihuana, aunque sea terapéutico, al cuerpo humano. Me quedo por aquí entonces, ¿no? Sí, me quedo por aquí, don Manuel, que luego le llamamos. Si a usted no le importa, ¿eh? Venga, a ustedes. Hasta luego.